Hola que tal señoras y señores, bienvenidos, soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy. El individuo que se quiso hacer el graciosito con el secretario de Hacienda en Plaza Las Américas el domingo ya está en manos de las autoridades. Está arrestado, está detenido el individuo que dijo palabras amenazantes al secretario de Hacienda en pleno centro comercial. Está detenido por la policía, este hombre funge como sospechoso de amenazar al secretario de Hacienda en Plaza Las Américas. En hechos ocurridos el día de Nochebuena en ese centro comercial, este hombre que presuntamente increpó con palabras amenazantes al secretario de Hacienda Francisco Párez Alicea el domingo fue detenido por la policía en el día de hoy. Según las autoridades, la persona que no ha sido identificada fue puesta bajo custodia de oficiales de crímenes mayores de la policía tras revisar imágenes captadas por cámaras de seguridad del centro comercial y realizar varias entrevistas con el fin de dar con el sujeto. El hombre quedó literalmente en la página de Cheo y está arrestado. El funcionario público se querelló el día de Nochebuena a eso de las 1 y 50 de la tarde tras presuntamente ser increpado por este individuo mientras hacía fila en una tienda de ropa deportiva en Chansport ubicada en el primer nivel del centro comercial en San Juan. El sujeto alegó que Párez Alicea le cuestionó la ideología política y si estaba relacionada con el Código de Orden Público de San Juan. Luego el hombre le profirió palabras amenazantes e intimidantes según la denuncia. Párez Alicea procedió a reportar los hechos en el destacamiento, destacamiento más bien del centro comercial tras el incidente. El sospechoso fue descrito como de Tess Morena, 35, 45 años de edad, delgado, calvo y con barba. Señoras y señores, este señor se ha buscado tremendo problema. La situación, usted no puede ir por ahí amenazando a Reymundo y todo el mundo, a diestra y siniestra, a la gente sin ningún tipo de consideración. Eso no es así, estamos en un país de ley y orden. El hombre se ha buscado tremendo caso con este hecho ocurrido el día de Nochebuena. Señoras y señores, en más informaciones, en lo que concierne a la energía eléctrica, Luma Energy, dice que a los clientes se les ha ido la luz siete veces en un año durante el año fiscal 2023. El análisis realizado por el negociado de energía de Puerto Rico sobre el desempeño de Luma Energy para el año fiscal 2023 revela que la frecuencia anual de promedio de interrupciones del sistema combinado de transmisión y distribución de autoridad de energía eléctrica es de 6.9 interrupciones por cliente. O sea, siete, siete veces se les ha ido a la luz a los clientes en este año. En relación con la línea de base del año fiscal 2020, que fue de 10.6 interrupciones por cliente, Luma ha reducido, según ellos, la frecuencia anual de interrupciones. Esto también es una mejora con respecto al desempeño del año pasado de la propia Luma. Luma informó un promedio en aquel entonces de 7.5 interrupciones por cliente por año, según lee el informe. No obstante, el negociado de energía de Puerto Rico indicó que la empresa privada aún tiene que alcanzar el valor estipulado de una interrupción por cliente por año. Se supone que a usted se le vaya a la luz una sola vez al año, según lo estipulado, según la empresa, según el negociado más bien de energía de Puerto Rico, tiene que bajar a una interrupción por cliente por año. Luma informó además que para el año fiscal 2023, una duración promedio de 1.218 minutos de interrupción anual del sistema combinado de transmisión y distribución. Le pregunto a usted, ¿cuántas veces a usted se le va la energía eléctrica al año? Esa es una pregunta que habría que hacerle a cada uno de los clientes. A uno se le va más veces que a otro, depende del lugar donde usted viva. Pero, ¿cuál es la realidad de todo esto? Están diciendo la verdad o es el Luma con esto de las interrupciones, siete veces por cliente por año, en este año que está finalizando. Eso está por verse. El gobierno está buscando 1.630 personas que asistan a adultos mayores y a personas con diversidad funcional, o sea, cuidadores. El gobierno de Pierluisi comenzó hoy a reclutar 1.630 personas que serán adiestradas y certificadas para dar apoyo a asistencia y asistencia a adultos mayores y a personas con diversidad funcional mediante una asignación de 20 millones de dólares en fondos del título 1 de la Ley de Oportunidades e Innovación de la Fuerza Laboral del Gobierno, conocida como la WIOA, en inglés, la WIOA. Esta iniciativa beneficiará a 64 municipios que, tras ser abordados por el gobierno central, sometieron solicitudes, resaltó en el día de hoy Pierluisi en una conferencia de prensa desde la fortaleza. Ya ustedes saben, no es voluntario, es trabajo a salario, a sueldo, lo que usted va a tener cuidando personas mayores o personas con diversidad funcional con el gobierno. Una chambita no está de más, un trabajito. El secretario de Justicia del Gobierno de Puerto Rico dice que su Departamento de Justicia mantiene un 97% de convicción de casos criminales. O sea que el 97% de los casos terminan en convicción, dándole así un descanso, una tranquilidad a las víctimas o familiares de víctimas de delito en Puerto Rico. El secretario de Justicia, Domingo Emanuele, informó hoy que, a pesar de la nueva norma jurídica que requiere veredictos de unanimidad en los juicios por jurado, ha alcanzado el 97% de la convicción este año en representación de las víctimas de los casos criminales. Para nosotros estas cifras no representan un número, mero número, sino las veces que se ha hecho justicia a las víctimas de delito y sus familiares en la isla. Estamos transformando los procesos con un enfoque centrado en la víctima y sus necesidades. El Departamento de Justicia ejerce una función esencial en Puerto Rico y la cumple con gran compromiso y esfuerzo, dijo el titular. 97% de los casos que se ven terminan en convicción para beneficio de las víctimas de delito y sus familiares, según el secretario de Hacienda. Y este es un caso meritorio. Señoras y señores, este es el bochorno del día. El Departamento de Educación le entregó a un niño una computadora en la cual había una importante y reveladora grabación de un vídeo de una niña que se había suicidado en el 2022. El pasado 7 de diciembre, este niño y su familia vivieron momentos aterradores al descubrir una impactante grabación en una computadora proporcionada por el Departamento de Educación. La grabación pertenecía a una niña de nueve años que se quitó la vida el 1 de febrero del año pasado en su hogar en el residencial Raúl Castellón. Tras el trágico incidente, la computadora fue examinada por peritos del Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Inteligencia Criminal, conocida como Cardiaca por su nombre, del negociado de la policía. La grabación fue extraída como parte de la investigación entregada a la Fiscalía. Sin embargo, sorprendentemente la policía no eliminó la grabación. Lo que hizo fue que le extrajo una copia y dejó posiblemente el original grabado en la computadora y le devolvió la computadora al Departamento de Educación. El Departamento de Educación era el que venía llamado a verificar todo el contenido que pudiera estar en la memoria de esas computadoras que se le entrega un estudiante y luego se le dan a otros estudiantes. El 7 de diciembre las autoridades escolares de la Escuela Nicolás Aguayo Aldea informaron a la Policía Municipal de Caguas que el niño al que le habían asignado la computadora encontró el perturbador material. La grabación del vídeo en el que la niña hablaba de suicidarse. La computadora fue nuevamente incautada, pero la investigación está en manos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas y ya había concluido, y según fuentes, la irresponsabilidad era del Departamento de Educación. El Departamento de Educación era el que estaba llamado, oiga bien, el Departamento de Educación era el que estaba llamado a realizar todo el trabajo de eliminar este material de esa computadora y lamentablemente no lo hicieron. No lo hicieron, lamentablemente, y ese niño vivió esa aterradora experiencia junto a su familia cuando abrió el archivo y estaba el vídeo allí crudo en esa computadora que le otorgó el Departamento de Educación. Muy lamentable, muy triste para esta familia, ese caso tan particular, señoras y señores. Por otro lado, el gobierno celebrará la actividad de Reyes el día, la víspera, el día antes del Día de Reyes, se celebrará un evento titulado Reyando para el Distrito, según lo anunció hoy el gobernador Pierre Luis, anunció la celebración del evento Reyando para el Distrito, que se llevará a cabo con un espectáculo artístico de la víspera de Reyes. El evento libre de costo comenzará a las 10 de la mañana y terminará a las 6 de la tarde en las afueras del Centro de Convenciones de Puerto Rico y el Distrito T-Móvil con la participación de los Tres Reyes y sus camellos. Los visitantes, en especial niños, podrán llenar sus cajitas con grama, ver actos de circo e ilusionistas y una hora de teatro de Navidad, así como una variada oferta musical de las bandas, de la policía, los bomberos, oficiales correccionales, etcétera, informó el primer ejecutivo. Además, habrá dulces, algodón, espectáculos de magia, payasos, inflables, fotos con los Reyes gratuitas y empresas, debo decir en el momento, sorteos, muchas sorpresas y servicios directos de las 30 agencias de gobierno, incluyendo vacunaciones contra COVID-19 e influenza por parte del Departamento de Salud. Las puertas de Coca-Cola Music Hall la abrirán a la 1 y 30 para la representación de DJ King Arthur y el circo A Cirque y atención, atención y su espectáculo. Están todos los niños de Puerto Rico invitados, según el gobernador de Puerto Rico. Por otro lado, y por último, proponen enmendar la ley de loterías para dotar a San Germán de un nuevo y novedoso y espacioso coliseo para su equipo de baloncesto, que tiene que estar jugando en el deteriorado y pequeño Arquelio Torres, por encima de las objeciones del Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal del Gobierno de Puerto Rico. La Cámara de Representantes ha incluido en su calendario de órdenes especiales de su sesión número 8, del 8 de enero, una medida que redirige parte de los ingresos de la lotería a levantar un pote de 40 millones de dólares para financiar el nuevo coliseo para San Germán. La nueva cancha sería la instalación en la que jugarían los Atléticos de San Germán quienes celebran sus partidos locales en un destartalado y pequeño coliseo Arquelio Torres Ramírez que se ha hecho muy pequeño para la numerosa fanaticada en el Arquelio. Solamente caben 5.000 personas. Me parece que el nuevo coliseo tendría una capacidad para 5.000 personas. Ahora mismo no caben 5.000 personas en el Arquelio. El proyecto de la Cámara 1433 de los representantes Jocelyn Rodríguez Negrón y Joel Sánchez Ayala enmienda la ley de la lotería tradicional y crea la ley para el financiamiento del nuevo coliseo Arquelio Torres. El mecanismo para financiar el proyecto sería un nuevo fondo que sería custodiado por el Departamento de Hacienda. Señoras y señores, hasta aquí esta edición de Lo Dijo Junior, tus noticias hoy siempre es un placer. Señoras y señores, agradeciendo el que hayan estado con nosotros durante todo este tiempo. Síganos en todas las redes sociales, suscríbase en nuestro canal de YouTube, dele seguir, dele suscribir, dele compartir y dele a la campanita para que de alguna manera le lleguen nuestras notificaciones de que tenemos nuevo contenido en YouTube. Lo dijo Junior, estas son tus noticias hoy.